Mi nombre es Marco León, soy fundador de Fresco. Basándonos en los problemas del desperdicio alimentario y de los grandes retos que tenemos en la sociedad como nutrición, creamos esta empresa que brinda servicios de catering, talleres y productos sostenibles en base a estas dos problemáticas. Nos basamos en cuatro principios, los cuales son desarrollar una gastronomía consciente que vaya más atrás de solamente brindar un producto sano, rico y nutritivo, sino que tengamos en cuenta toda esta cadena de valor, generar alianzas con productores donde podamos incentivar y darle un canal de visibilidad hacia todos estos, desarrollar educación ambiental en nuestros propios eventos y a través de talleres y generar conciencia en toda la sociedad. Hoy también basándonos en el desperdicio alimentario, hemos creado una línea de snacks donde aprovechamos al máximo todos estos desperdicios que actualmente se dan en los mercados de abasto, tanto sea de frutas y verduras. Creando snacks como mermeladas a partir de papayas chancadas o papayas que usualmente son dejadas de lado por la estética a su maduración, o limones en los cuales solamente utilizamos el 10% porque son utilizados solos el jugo. Así que creemos en desarrollar una industria alimentaria más sostenible, más responsable y sobre todo donde se utilice un uso óptimo de todos los alimentos. Gracias.